de nominarlo. Me gusta. Como de lino. Sí, livianito. Sí, bien de verano, el color. El color me gusta. Sí, sí, Longobardi que nos dice todo por los colores. Yo quedo malo, ¿sabés, Dani? Claudito, que nos pega mucho Longobardi con los colores. ¿Por qué? Nos agrede. Dice que somos muy clásicos. No nos quiere. ¿En qué onda él? Unas chumbas de golf. ¿Cuáles son las transgresiones de Longobardi? Un ser oscuro, un ser nefasto. Necesita revestirse. Que cree que por ponerse un colorcito. Mucho Miami, me parece que hay ahí. Mucho Miami, mucho Miami. ¿Quién sos, Longobardi? ¿A quién le ganás? Un día nos aparece bailando reggaetón y no lo vamos a entender. Perreando. Por favor, por favor. No te tenemos miedo, Longobardi. Qué imagen. Nosotros estamos en otra, somos más. ¿Cómo lo vas a criticar a Saboya por una remera gris? Mirá la facha que tiene. ¿Te criticó? A todos nosotros. Dice que estamos, insisto, oscuros. ¿Qué dijo? No. Duramente criticado. Un tema cromático que tira para abajo. Qué marco. ¿Qué crees? Porque se pone una chombita violeta y eso es un capo. Tenía unos cuellitos fluos. ¿Está en fallonista Longobardi? Ah, sí, insoportable. Sí, sí, sí. Es un frío, en definitiva. Sí, totalmente. Por favor. Se ponen esas chombas de golf, ¿viste? No, 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 no. Sí, sí. No va más. No, no, hay que buscarlo. Por suerte el paso lo hacemos con vos ahora. Ah, le estamos sacando. El otro día le sacamos el cuero no sé a quién. A Babi. A Babi. A Babi. No, yo no le saqué el cuero. Sí, vos sos lastimente del olor que dejan en el estudio, Babi. Pero bueno, ya. No, mentira. No, ya sé, hablamos de la investigación sobre los comedores de ajo, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Sé que Babi no se lava los dientes, ¿no? Mentira. No sabía. Si lo lava una vez por semana, haga o no haga falta. Haga o no haga falta. Es así. Dios mío. Hay que asumirlo. Bueno, ¿todo bien? Ahí hay reconciliación política y personal. Ahora, cuando tenés que hacer una foto, cuando tenés que hacer una foto abrazada. La foto es rara, están como sobreactuando, amor. Hagamos una foto. A ver, a ver, a ver. ¿La viste? A ver, te voy a poner en un contexto. Sí, una novela. ¿Te voy a poner en la foto porque es más alta, Villarruel, que... Eh, no. No, no es más alta. No, es más alto él. No, pero es que ella a veces por ahí usa tacos y parece más alta. Ah, claro. Las mujeres tenemos esos secretos. Me acuerdo de la imagen en la Asunción. Por ejemplo, yo... Hacen novios en la foto. Yo mido unos 65, pero la gente cree que soy mucho más alta porque... Sí, mientras arriba. Claro. Claro, estás en tacos. 10 centímetros arriba. No, a ver, vamos a decir una cosa buena y una cosa mala de esta foto. Ok. Chán, 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 chán. Sí la vale, no hay... La buena, después la escuchamos. La buena está pensando. Suponte que vos tengas en verdad una tirantez, que yo creo que sí la hay... Recontra. ...entre el presidente y la vice. Tengas una tirantez, pero digas, políticamente voy a ponerme por encima... Perfecto. ...de la tensión naturalmente humana de lo que es la competencia por el poder. Totalmente de acuerdo. Me pongo por encima, casi en una postura institucional y estratégica. Es más, fíjate si Cristina y Alberto hubieran hecho eso. Sí, uno que teníamos acá. Que se podían matar entre ellos, pero de última mostrar algo consolidado como gobierno. Dos caprichosos que se llevaban mal. Exacto. Se retaban mutuamente. Eso es bueno. Sí. Ahora... ¿Lo malo? Lo malo es que me parece que acá hay un tema de origen que no están encarando. ¿Cómo sería? Y que si la tirantez solo se soluciona en la foto... No, de ninguna manera. Es una tregua. Es una tregua porque Miley cree cosas fuertes... Y que más allá, más allá... ¿Hasta dónde habrán hablado, no? Entre foto y foto. Pero aparte hay una realidad... No puede volver del enojo. Hay una realidad. El que no comprenda... Porque algunos dicen, no, porque en realidad la vicepresidenta se enojó porque ella tenía el compromiso de tener seguridad y defensa, después no pasó. Si un presidente entregara seguridad y defensa a su vice, no entiende el presidencialismo argentino. Claro. No entiende el poder. Ningún presidente puede entregar un gobierno a nadie, no lo puede lotear. Es lo que no entendió Alberto, que loteó su gobierno. Un presidente no puede ceder poder. Alberto lo que decía, bueno, a la Cámpora le doy esto, a Levita le doy esto, a Massa le doy esto, estaba todo loteado, no había gobierno. No hay gobierno. Se mataban entre ellos. Es más, le terminó... Es decir, más lejos de lo que hizo Perón en su última presidencia. Cristina le terminó haciendo un golpe de palacio con Massa. Claro. ¿Por qué Cristina le hizo renunciar como a diez ministros en un día? De la nada. Entonces, ahí tienen que alinearse. Porque aparte, la figura del vicepresidente en Argentina es la figura de las conspiraciones. Igual no fue solo lo de defensa y seguridad y la... No. Hubo algo más. Hubo un episodio concreto que a mi ley todavía al día de hoy no se lo ha probado. Bueno, yo ese episodio no lo sé. No lo sé. Sí, por ahí una agenda paralela de la vice. Que tampoco me... Eso. Esto es la pelea por el poder. Cada uno pelea por el poder como se le antoja. Ahora, tiene consecuencias como peleas. Sí. Y otra cuestión, y esto lo pongo porque me parece el argumento de Victoria, tiene lógica lo institucional, que el reglamento del Senado, que yo... Pero a ver, yo no sé, estamos ante un gobierno que tiene debilidad parlamentaria. Y por ahí, no sé, hacen todos tanto acting. Hacé el acting de que te atás a tu banca y no vas a tratar un decreto porque es golpista. No sé. Eso le recrimina a la gente de mi ley a Villarroel, que diciendo, te faltó picardía, querida. Vos decís, a una mujer que es tan consistente como Victoria, ¿le falta picardía? Yo no sé si le falta picardía. Ahí es donde yo pongo... Dentro del mi leicismo extremo dicen, che, tenías que haber aguantado un poquito más. Cualquier interpretación tiene argumentos. Yo creo que por eso es tan difícil. Y me parece que cada uno de ellos escucha los argumentos que refuerzan su posición. Obvio, obvio. En lugar, esto es muy del poder también, Cristina. Exacto. Por eso hay que entenderlo... Escuchás a los amigos del campeón. Hay que entenderlo sin emocionalidad esto. Hay que analizarlo como la pelea por el poder. Porque todos los tipos que están en una posición de poder, están, quieran o no, en la pelea por el poder. Yo creo que hubo un giro también. Un poco lo habíamos anticipado. Después se fue el programa. En la evolución del gobierno en estos 100 días. Primero la intransigencia, dura, mensaje, corto, pa, 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 pa. Desde el 1 de marzo, fíjate la respuesta que tuvo en las encuestas, el giro para la gente, esa bocanada que fue el discurso de mi ley ante la Asamblea Legislativa. Bueno, propongo negociar. Vamos a ver ahora. Y en varias cosas, yo hoy hacía una pequeña mirada. Fíjate el tema sindical, después del paro nacional, ahora están todos callados. Y eso que no les homologan las paritarias, cerradas. Hay una mesa de negociación. Con la oposición amistosa, racional, reuniones el jueves, el viernes, ayer a la tarde de vuelta. Hay algo que se está armando. Ahora, durante aquellos primeros momentos donde Victoria Villarruel podría haber demorado, 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 que eso más o menos se hizo, no había negociación alguna mientras tanto. Yo creo que también un poco es el palo y la zanahoria. Y así, mirá, no convoques, caete al piso, dirían, en el fútbol, pedí la ambulancia, que mientras estamos nosotros arreglando. Hace tiempo, hace tiempo. Pero mientras yo estoy con el teléfono, lo tengo a Franco, lo tengo a Toto Caputo y vamos a parar. Y en ese sentido no necesitas convertirte en Cristina Kirchner, tenés 80 recursos en el medio. Ella contestó, mirá que yo no soy Cristina, yo no te voy a cerrar el congreso. O sea, pero no es eso, porque tampoco se trata de eso. De todas maneras, insisto, la foto muestra una altura política para sobreponerse a las tensiones. La foto está perfecta, la atención es real, existe, para mí hay una tregua, pero para mí la foto, como decís vos, es pararse por arriba y decir, después vemos, no sé. Ahora lo importante es el país. Y otra cosa que para mí es importantísimo señalar, y hoy podemos decirlo porque tenemos la perspectiva. ¿Ustedes se imaginan si mi ley fracasaba en el abordaje de su mensaje en el congreso? ¿Sabés que le podía ir el gobierno? Sí, claro. Vos decís el día que abrió la asesoría. Porque el día es, él llega con el fracaso de la ley ómnibus. Sí. Y dependía de lo que él dijera, que encarrile o no. Por eso fue un buen discurso, porque lo llevó a un terreno de negociación con la oposición. Y a un terreno estratégico, que aparte, yo quiero separar lo que es la discusión sobre mi ley en Argentina que tiene que ver con que resuelva o no los problemas que, a diferencia de muchos, decidió encarar, asumir costo político. Sin duda. Después hay un campo que es lo resuelve o no, la praxis. Pero a mí hay gente de afuera del país, gente del mundo. Que pregunta, sí. Que escuchó el mensaje, o sea, en el mundo escuchan el mensaje del Estado de la Unión de los presidentes norteamericanos, ¿no? Un presidente de un país fundido. Y vos decís, y eso hay algo en el tipo que afuera genera liderazgo, ¿viste? Ah, porque es un experimento nuevo, es un experimento nuevo, nunca se vio. Que está escuchando cuerdas que tocan en otras partes. Claro, lo que pasa es que acá estamos acostumbrados a los políticos que siempre nos venden espejos de colores y te hablan del Estado presente y te tiran migajas y creen que con eso van a conformar a todos. Entonces viene un tipo que va contra el Estado dentro del propio Estado y hace ruido. Porque sobre todo hay una cuestión ideológica, que es lo que vos hablás, del otro lado del mundo, que allá no se pelean por ahí por lo que nos peleamos nosotros, que es por tener una mejor estabilidad económica. O sea, si no se pelean por cuestiones más vinculadas con una cuestión política, ¿no? De ideología. Y ahí apuntó mi ley. Acá me dicen que son 900 empleados que vuelan, ¿eh? Ahora, viste que anunció Adorni, Instituto de Agricultura Familiar, se cierra. Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Todas cajas. 900 empleados menos en lo sucesivo. Ahora, para mí es muy impresionante cuando empiezan a mostrar cómo el Estado era... Es como que estaba... Terrible, terrible. Es como que había sanguijuelas... Curro, 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 curro. Por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. Un aguantadero de delincuentes, sí. Pero en todas las áreas, ¿eh? No es que era una que estaba contaminada, no era el cajón podre... Todo, todo. Porque aparte vos decís, che, la mitad del país que trabaja, trabaja para todas estas sanguijuelas. Para mantener toda esta porquería. Totalmente. ¿Entendés? Por eso lo de Spert entró tanto, lo de la rebelión policial. Porque si vos me decís que labura, vos me decís sueldos para la policía. La policía se está jugando la vida en la calle para cuidarte. Obvio, o el enfermero o el docente. Sueldos para los médicos. Nada, ni hablar. ¿Sueldo para esta porquería? Para gente que no está haciendo nada, que no hay espacio físico para que lleguen a trabajar. Para que entren. No hay más lugar para los ñoquis y los militantes. Es muy impresionante eso. Bueno, querida, hasta mañana. Chau, querida. Chau, Cris. Chau, Cris.